Hola, pues hoy estamos aquí en La Blanca vinimos a disfrutar un poco el día y pescar y vamos a subir a una torre, una torre que es muy famosa en este parque ¡Suscríbete al canal! ¡Mano! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 No, no. Aigtas. Aigtas un poco. Aigtas. Estás atras. Estás en agua. Tengas. No me sont. En cada jugo. Zumba la agua. No. Ven. Está fría agua, vamos a quitar la camisa y ponerla en sol para que se seque. Andamos bien cansados y no hemos estado mucho tiempo. Y este viene dormido. Vamos a ver si logramos subir hasta arriba. Son muchas escaleras. Vamos a ver si logramos. Vamos a ver si logramos subir hasta arriba. No sé en qué piso voy, pero ya Ya no puedo Ya me duelen las piernas Ay, ay Si pesa este bodoque Está bien dormido, a ver Bien a gusto Eh, llegamos ¿Valió la pena la subida o no? Bien a gusto Bien a gusto Un soldado caído Y otro ahí adelante Hola, pues Hoy es otro día Ayer ya solo subimos a la torre Y regresamos a la casa bien cansados Eran muchas escaleras Y pues Hoy no hay muchos planes Solo vinimos a juntar unas Pocas fresas salvajes Estos niños andan Corre, corre Sí, y hoy estamos solo aquí Cerca de casi Vaya, andate Juntando unas fresitas Ahorita les muestro un poco Está muy rico Sí ¿El paraíso de las fresitas o qué? ¿El paraíso de las fresitas o qué? Hay muchos No, yo la traí casi llena papi La cubetita Ten mano Venimos a nadar Mírenlos Está fría ¿Está fría, Álvar? No ¿No? No ¿Está fría, Manu? Ok Ok Está ok Ve allá con papi y Álvar Ven a nadar ¿Sí? Oh my God Está buen lugar para pescar Hay que buscar lombrices Está buen lugar para venir a nadar aquí No está muy lejos de casa Aquí está Ya tenemos allá nuestro Para picnic Mírenlos Mírenlos ¿Nos habéis? ¿Dónde está la la de? ¿Dónde está mi espuma? ¿Dónde está la la de? Estaba divertido Hoy, nadar ¿Sí? ¿Te gustó? Y el jugo también Al final vinimos Aquí cerca a un lugar A nadar Bueno, los niños Porque está muy fuerte Muy fuertes temperaturas Necesitan refrescarse ¿Qué? Sí, Álvaro Tópez ¿Estuvo divertido, Manu? Está muy tranquilo Es como una playa privada Solo estamos nosotros ¿RPointas? ¿De acuerdo? Gracias.